gracias muy buenas tardes todas estas muertes sucedieron en el sector los ciruelitos de esta ciudad de santiago incluyendo una mujer que supuestamente mató a su pareja sentimental aquí pariente de esta víctima están pidiendo a los investigadores del ministerio público y la policía nacional profundizar las investigaciones a justicia a ver qué fue lo que pasó a ver igual que fue lo que pasó en verdad nosotros lo que queremos justicia oa ello que sentiría que antes que nosotros lo encontremos cuando fuimos creamos que está vivo ya estaba muerto que obviamente un caco de botella por ahí pero anteriormente siete puñaladas con relación a esto hecho la policía nacional activa la persecución de un hombre que aún anda prófugo luego de haber cometido uno de estos crímenes división domicilia trabaja el caso para localizar a este elemento ofensable somete a relación a justicia no obstante el proceso de investigación sigue avanzando como una forma de investigar el hecho las autoridades mantienen amplios operativos a fin de dar con el paradero de quienes cometieron estas acciones esto es todo de nuestra parte vuelvo con ustedes al centro de noticias